De Budis, de Budis, de Budis Hey yo, ¿qué pasa gente? Me sudo la polla si esta movida te gusta o no, ¿vale? La paranoia de leer solo las esquelas Porque sientes que tu vida ya está muerta Echan la vista atrás y solo ves miseria, yo Ya son tres años en la mierda y yo, prim Cambia de actitud, me dijeron Pero que sabes tú de mis problemas, deja de tocar los huevos Salir de esta prinsina Con los pies por delante, como Marilyn Si no me sale sonreír, ¿qué quieres que le haga? Son demasiadas puñales en mi espalda Que vivo en un eterno lunes, tú no lo entiendes Que la rutina mata al hombre Si no conoces, no juzgues si esto es fitness o no Si no conoces, no juzgues si esto es fitness o no No ventas, tú no ventas, él no ventas Todos que me vienes a contar si tienes 15 años Flipáis timbos y snapbacks, estáis subidos Pero no sabéis que todo lo que sube baja Groupies que van a conciertos y se hacen la estrecha Cuando solo buscan polvo en la tocha y moen las tetas Que te voy a contar que ya no sepas Rap español son chupapollas y trepas Bueno gente, pues ya se ha acabado esta movida, ¿vale? Un amor para todos